Efectivamente se desató una cacería humana aquí en este suburbio de Nueva York donde nos encontramos de acuerdo con las autoridades el sospechoso ya ha sido arrestado pero esta mañana a las 11 y 19 él ingresó a este supermercado Stop and Shop ubicado en West Hempstead estamos a unas 20 millas del centro de la Gran Manzana en este suburbio new yorkino él habría sido un empleado de este supermercado e ingresó a la oficina del manager y le disparó con una pistola aparentemente causándole la muerte casi inmediatamente también habría disparado contra otros dos empleados o sus colegas que trabajan también en este supermercado de acuerdo con la policía el sospechoso quien ya fue arrestado Gabriel Dewitt Wilson trabajaba acomodando los carritos de supermercado muchos de los que aquí trabajan hablaron con nosotros y dicen están desconcertados en un momento indicado había bastante movimiento policial con tipo de patrulleros con y ambulancia con su sonido que ellos tienen ambos heridos que son empleados de este supermercado se encuentran hospitalizados las autoridades no han dado a conocer sus nombres ya que quieren notificar a las familias así que sabemos que por ahora ya este sospechoso fue arrestado y se espera que enfrente cargos por este tiroteo